El título del más reciente trabajo musical de la cantante Paisa Raquel, que pertenece a su álbum Literatura para Gatos. Ella estuvo de paso por Bogotá y antes de emprender su nueva gira, nos dejó no solo un poco de amor como su sencillo, sino mucho de su talento. Hoy en Panorama nuestro invitado musical, o nuestra invitada musical, mejor, viene directamente desde Medellín a presentarnos un poco de amor, para regalarnos un poco de su talento, con todo el cariño como siempre Raquel, bienvenida a Panorama, ¿cómo estás? Muy bien, feliz de estar aquí con ustedes y de tener esta oportunidad para mostrarles y entregarles un poco de amor. Bueno, contémosle a los televidentes, ¿dónde surge el contenido de ese sencillo? ¿Quién lo escribió? ¿La letra es tuya? ¿Vivencia personal o es de otra persona? Que también siempre a la gente le causa curiosidad. Es una canción que habla del deseo de pasar un día solas con la persona que uno ama, alejarse del mundo, nada de teléfonos, ni televisión, ni maquillajes, ni nada, o sea, vinito, cocinar, musiquita rica y regalarse un poco de amor. ¿De quién fueron esas ideas de ese video? ¿Fueron tuyas o las plasmo también un poco el director sabiendo lo que querías tú? Bueno, todos mis videos para mí ha sido siempre muy importante la propuesta de arte y la propuesta visual, porque además también soy diseñadora y artista plástica, siempre me involucro en algo. La primera vez que no lo he hecho fue esta. Este video no lo hice porque, bueno, Percy es un gran amigo, Percy Céspedes es el director, él es uno de los mejores directores, creo yo, de videos musicales que hay ahorita en Latinoamérica. Y su propuesta me gustó porque me dijo, yo quiero, déjame que yo quiero mostrarle a tus seguidores la Raquel que yo conozco. Raquel, ¿la gente quiere saber para dónde vas? ¿Qué ciudad vas a visitar? ¿Qué países? Por supuesto también, para estar pendientes y asistir a los shows, ¿por qué no? ¿Cuáles siguen? Bueno, ya estuvimos aquí en Colombia iniciando la gira en Medellín, donde tuvimos shows en Cartagena, Barranquilla. Y sigo para Panamá, Panamá es la primera vez que voy a visitar este país, la primera vez que una canción mía suena en radio. Y ya saben todos nuestros televidentes de Raquel y Un Poco de Amor, el recomendado musical de hoy. ¡Suscríbete al canal!